La libertad de mi amor La libertad de mi amor Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina De allí divisar la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina De allí divisar la tierra donde nació Ah, corazón de mi alma ¿Dónde estarás? Quisiera verle a mi guambra ¿Cómo estarás? Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina De allí divisar la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina De allí divisar la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina